Buenas noches Esta fue la presencia Bueno mis amigos vamos a mandar un chifilito a Cherokee porque llegó tarde hoy Y descubria decir que me dijo Cherokee cuando llegó Compadre no me piensas que toques en mi mano ahí De todos ustedes que son chifilito para Cherokee Pero el día que hoy mi compadre Cherokee cumplió Cumplió la quesa a mí y es verdad tremenda para nosotros Para mi compadre José Luis Es un confiante a mi compadre José Luis Hoy en su veinte veintisiete aniversario De mi compadre Enrique Yo lo tengo la culpa, tiene la culpa Cherokee cuando le da Ahora vamos a dejarles este tema en voz de mi compadre El Internacional Negro de Colombia Escucha la voz de un verdadero colombiano Escucha la voz de un verdadero colombiano Escucha la voz del Internacional Negro de Colombia El día de hoy se va a dar para más Vamos a bailar el tema El tema que se llama y se titula Tango Para todos los clubes de baile hoy Vamos a bailar Háulín, cósore, cósore ¡Gracia Y ya no os valía Student Vamos a disfrutar este tema sabroso, algo de la música, algo de la cumbia sabrosa, hoy en esta noche para correr a la gente con esta campaña, en el aniversario de tu semana vivo a Ricardo, hoy y de esta noche. Una cumbia sabrosa, vámonos. Este tema sabroso, para toda la gente que viene a plato, para Mojitos, J.B., hoy está para Celsa de Pies, Pemi, una cumbia española, ahora, el negro internacional. ¡Ahí miren sabores! ¡Ahora! ¡Hasta por el día de hoy! ¡Sonido Mr. Poster! ¡Hasta por el día de hoy! El me gusta, ¿sí? Me la cumbia sabrosa. ¡Gracias! ¡Sambulcio! ¡Una bulla sobre se ha ganado! ¡Es el partido de la chamba! ¡Señorito! ¡Y la familia Zamora! ¡Ande! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!